¡Suscríbete! Selecciona Cody justamente como para intentar aprovecharlo en contra de Chuhari. Y en el carril superior tenemos estos enfrentamientos también igualados entre el Renekton y el Gragas. Vemos la pelea por este dragón. Ahí está, se pone la escuadra de Six Karma. Parece que no lo va a responder. A Estral parece que no tiene intención. Recién se está moviendo un poquito Shadow, pero creo que ya es demasiado tarde. Está relativamente cerca José Dodo, pero no por intención del dragón, sino con la bonificación roja. Así que ahí está, primer dragón de la partida. Dragón para Six Karma. Y ahora hace prácticamente lo mismo. La escuadra de Six Karma no presiona la línea. Aprovechándose que ahora ellos mantenían la visión en el sector del dragón y rotan hacia este objetivo y se lo llevan completamente gratis. Primer dragón entonces se va para la bola. A ver. Llegan los refuerzos Cody, Min y Snaker. Llegan todos a intentar asegurar este objetivo. Llegan los refuerzos de Estral. Llega el cover. Estallado. Están casi todos. Cuidado Post, intenta iniciar. Se arrepiente. Queda mal parado. Le llega la burbuja Dormilona. Recibe demasiado castigo. Podría caer acá Estral. Mira el daño. ¡Uy, Dios mío! ¡Oh! Y Unflick quería escapar. Unflick no lo permite. Se lo termina llevando rápidamente. Schaub queda crítico. Hay que replegarse ya. Se podrá escapar. Lo hace a duras venas. Se queda con el objetivo Six Karma. Se impone en el sector del Heraldo. Ahí está. Six Karma entonces se lleva la primera sangre. Y se lleva el Heraldo en esta jugada que propone Six Karma. Intenta responder Estral, pero no le sale bien. Y ojo con Post. Ojo. Lo vienen a adiviar. No van a parar. No van a parar. Cody llegaba a la parte superior. Y es no solo uno. Para buscar responder. Ojo. Sí, ahí está. No, no hay teletransportación en Ross. O sea, en Post, perdón. La gastó hace poco. No tiene TP. La acaba de gastar para llegar a Top. Y parece que por eso mismo lo van a ceder. No hay intención de entrar de José Dodo. Bueno, está hostigado un poquito, pero de ahí no pasa. Tenemos el dragón número dos de la partida. Dragón de los Infiernos para Six Karma. Six Karma sacando todo entonces en estos primeros minutos. Todos los objetivos. Todos los asesinatos. Todas las placas. ¿Qué? Excepto la baja que se acaba de ir a post. Abajo. Ojo con Nento abajo. Se están poniendo a pelear. Cuidado. ¿Qué pasó? Dios mío. Casi se llevaron en Naker. La jugada era muy buena por parte de Estral. Pero responde mejor la escuadra de Six Karma. Sandy queda muy mal parado. Intenta escapar con Destello. La acción humana de Cody. Lo que juega Cody, Dios mío. Desatadísimo. Mientras tanto, The Cover logra cobrar al menos una baja. Llega a Minin con Destello. No hay TP por parte de Pony. La pelea es completamente a favor de Six Karma. Impresionante lo que está jugando la escuadra de la Ola Verde. Sin misericordia, Minin bajo la torreta. Sin miedo al éxito. Papala que proponía Estral. Responde mejor Six Karma. Son los siguientes enfrentamientos. Las placas entonces con ventaja clara, ¿no? Para la escuadra de la Ola Verde. Seguramente el rival de Selección seguro se aprende, ¿no? No creo que les vuelva a ocurrir lo mismo. Tenemos las plaquitas. Mira, siete plaquitas en contra de tres. 1.225 en contra de 525 de oro. Muy bien ahí por parte de Six Karma. Que sí, que suma y sigue. Y ahora con el Heraldo también en su poder. Van al carril superior a ver si es que es necesario para destruir la torreta. O tal vez incluso la podrían utilizar para la segunda torre del carril superior. Mientras tanto también Zambia, hay que decirlo, se acaba de llevar la torre del carril inferior. Así que es un intercambio de torretas lo que vemos hasta el momento. Sí, y en ese trabajo último golpe nadie le gana. Nadie lo supera. Es el que más último golfe está atrapado. Sí, le cuesta el destello. De hecho, a Pons defender ese Heraldo para que no choque con la segunda torre del carril. ¡Uy, el daño! ¿Qué pasó? ¡Lo deja crítico! ¡Lo tiene marcado y nada que hacer! Snacker no perdona. Sentenciado de impacto de almas. Poscae se entrega a 7-1 el marcador. 7-1 otro asesinato más para la ola verde en el carril inferior. Y van a continuar con la presión. Parece que van a intercambiar la segunda torreta del carril inferior por la primera del carril superior. Algo van a rescatar los chicos de Estral, pero realmente Six Karma ha estado dominando totalmente hasta ahora la partida. Las dos torretas del carril inferior ya cayeron. Abren con mucha facilidad en la jungla. Ahí llega José Dodo. Cuidado. Tiene todo ahí al lado. Uy, no sé si falló la E. Pero bueno, igual de todas maneras no se va a poder meter ahí. Hay demasiados rivales. Ahí está el dragón también que acaba de salir. Así que va a ser un objetivo que por posicionamiento debería llevarse tranquilamente la escuadra de Six Karma. Se acaba de volver a la base de Shadow. Viene saliendo también apenas POS. Incluso también el Scythe, las de Take Cover recién saliendo de la base. Así que no hay respuesta por parte de Estral. Y ojo, es el tercer dragón. Esto ya es bastante importante por el tema de la presión que te ejerce. El hecho de que el próximo podría ser el alma. Para Six Karma. El alma o varón. Dependiendo del sector. Cuidado Shadow. Te están pegando Shadow. Te están pegando José Dodo también. ¿Qué pasó ahí? Nuevamente. Intentaron el milagro. No hubo chance. Se muere el jungla. Varón gratis para Six Karma. Atento que todavía quedan jugadores de Estral vivos. Y está la flecha meditante de Sandy. Así que tienen que tener mucho ojo con eso. Pero de momento mantiene la presión mini. Parece ser que ahora sí, tranquilamente se van a llevar la bonificación del varón. Los jugadores de Six Karma. Yo no venía adelantando Rafa. No piqué en Diego. Diego no funciona. La LLA. Camil tampoco. Y Jace solo algunos. Y depende de la partida. Ya les voy a ir dando el dato. Se los doy gratis. Ahí tenemos al varón Red Bull que te da la energía para terminar la partida, Rafa. A ver entonces Six Karma con bonificación de varón y con gran parma. Vamos a ver si Estral se siente con la fuerza para defenderlo. Y parece que no va a ser el caso. Va a ser entonces alma del dragón de las nubes para la escuadra de Six Karma. Tal cual, Rafita. No hay intención alguna por parte de José Odo. Totalmente AFK. No se encuentra José Odo en esta partida. Se llevan el alma del dragón la escuadra de Six Karma. Ahora, si tiene varón, alma del dragón no tiene literalmente de todo. Le falta solo el dragón ancestral. A ver. Y ojo. Cuidado. ¿Qué pasó? Cayó la trampa a Posh. Otro pica más. Se le salta hacia adelante. Lo levanta con el ciclón. ¿Cuántas veces lo va a levantar? Infinita si es necesario. Se lo van a terminar llevando a Posh. Cuidado que podría caer ahora. ¡Uh! Venía la desorientación por parte de ese Minning. Finalmente no puede. Pero queda mal parado. Casi le purifica en el alma. Se adelanta sin miedo. Flake. Se lleva el asesinato y solo quedan refuerzas en Estra. ¡Uy! Atentos. ¡Uf! La purificación. Era la oportunidad. Pero mira, mira. Responde con una flecha penetrante. Deja crítico a Sneaker. Pero aún así no basta, Rafa. No basta. El implacable Marea Verde. Six Karma se impone. Y va a intentar abrir ahora un río. Otro pick-up que le funciona muy bien a Six Karma, ¿no? Porque si te puedes avanzar, tal vez la oportunidad que Estra le está esperando es forzar una batalla en equipos. Pero simplemente Six Karma no deja que suceda eso. Siempre encuentran a alguien mal parado y fuerzan a encontrarse en una posición de ventaja numérica en contra de sus rivales. ¡Ojo aquí con Zaylas! Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado. ¡Ahí va! A ver, a ver. Va con todo, con intención de ganar la partida. Buscando la chance en contra de Takeover. Se le complicaba bastante a rotar, nomás se ha dicho. Six Karma ya limpió el carril inferior. Va ahora por la torreta del carril central. Parece que lo va a lograr. ¡Ojo! ¡Pozo! ¡De definitiva! ¡No! Solo le salva la vida más a Shohari. La aleja del peligro. No funciona bien la iniciación. ¡Ojo! Hacía ventaja en daño, objetos en la fila de Six Karma. ¡Uy, Sandy! Aquí se acaba. Aquí se puede acabar. Cuidado con esto. Queda mal parado. Sandy cae Shadow. Cae el boss. José de Odo. Solo queda Takeover. Que no pudo entrar en ningún momento Six Karma. Estompeando a la escuadra de Estral en esta ocasión. Son 30 segundos para que aparezca alguno de los jugadores de Estral. Solamente está Takeover con vida. Y por supuesto no puede detener a la ola verde que se le viene encima. Absolutamente nada que hacer, Rafa. Dominio total de la partida de principio a fin. No hubo oportunidad de remontar. Esto es lo que debió haber ocurrido la semana pasada en la primera partida. Y cuéntame, Rafa. ¿Qué tenemos? ¡Tenemos 7! Para Six Karma se lleva el primer enfrentamiento. Comienza esta serie al mejor de 5 con el pie derecho. Ahí está, felicidades a la escuadra de la marea verde que logra llevarse el primer mapita, la primera partida de este mejor de 5. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias.